El libro de Corredores de Andorra Es un libro específicamente de corredores Sí, es un libro de escalada hibernal No salen cascadas y salen corredores canales de nieve Algunas fáciles y otras ya más difíciles Que comportan escalada mixta, escalada también en trozos de hielo Específico en esto, escalada hibernal ¿Nos puedes enseñar un poco el libro? Sí, como veréis es un formato pequeño, muy manejable Que va muy bien para llevar en la mochila ¿Dividido por sectores? Sí, dividido por sectores Al principio de todo hay información práctica Las condiciones de la nieve, el tiempo Los saludes, un poco sobre el clima de la región Luego se habla de la graduación de las dificultades Una introducción un poco al baremo Que se hace servir para graduar tanto las dificultades de roca Como de nieve, como de mixto, como de artificial Que en algunos casos puede haber El mapa general Y enseguida también Bueno, aquí hay los teléfonos útiles, webs Y enseguida entramos pues ya a las diferentes zonas ¿No? Pues entonces cada zona Tiene por ejemplo, esta sería la primera Pimorens, que esta pues formaría parte de Aserdaña Pero está muy cercana a Andorra Y por esto se puso dentro de este libro Pues un mapa de la zona Una pequeña introducción a la zona Y rápidamente ya se empieza a hablar De cada cumbre Y de cada cumbre la vertiente que tiene escalable ¿No? Pues aquí por ejemplo El pic de Fonfrera Tenemos lo que sería la altura La vertiente Y entonces todo es estructurado con la misma información Punto de partida Aproximación Desde el punto de partida a la pared Y luego el descenso desde la cumbre Pues para volver al punto de partida Una vez que ya hemos reseñado Las características de la vertiente Pues vendría cada corredor Aparte de tener la foto Con las graduaciones Pues aquí viene a salir también En todos pues la misma ficha Con lo que sería recorrido de dificultad Primera extensión Si está documentada Si no pues se pone sin datos Características y condiciones Y el material útil Para cada vía ¿No? Y así pues 126 itinerarios Que fueron los que pude recopilar Y escalar En Andorra Este libro Paco Pertenece a una colección Sí Y es un Un resumen exhaustivo Podemos decir De todos los corredores Que hay en Andorra Sí, sí La verdad es que La idea es hacer Como ya he dicho antes 10 libros Y toda la información Pues que me llega Y que bueno Que está Pues mínimamente contrastada Pues se va Se va incorporando ¿No? La verdad es que Este fue el primer libro Porque de ese nivel Tenía interés Que fuese Andorra Porque era un sitio Que no tenía nada publicado Lo que tenía era Bueno Muy poca cosa Igual en alguna publicación Salían 10 o 15 corredores Pero así exhaustivo No había nada Que se pareciese Y la verdad es que Fue un libro Que me comportó Hacer mucho trabajo De campo ¿No? O sea Ir a muchas paredes Escalarlas Muchos corredores Que no tenían información También escalarlos Porque faltaba Un lugar Un centro Donde encontrar La gran mayoría De la información ¿No? Muy bien Paco Nos puede resumir En dos frases Este libro ¿Qué es lo mejor? ¿O qué destacarías Como mejor del libro? A ver Yo creo que lo mejor De este libro Es que ha dado a conocer Una zona Como es Andorra Que siempre se ha relacionado Con el esquí Principalmente Y donde siempre Se había Menospreciado bastante Como una alternativa Para ir a hacer Alpinismo hibernal ¿No? Y yo creo que Poco a poco A medida que vayamos Trabajando el pineo Pues otras zonas Que pasan lo mismo En Andorra Yo creo que especialmente Pues esto Ha sido Unos factores Que ha tenido Humildemente Este libro Muy bien Paco Vamos a resumir El libro Pues el libro Sería 126 itinerarios En nieve Hielo Y mixto De Andorra Editorial desnivel Editorial desnivel Muy bien Paco Muchas gracias Gracias por venir Y hasta aquí Las entrevistas De librería Pirineos3000.com Nos vemos en la próxima Gracias Gracias Gracias.